hola bienvenidos al canal otra vez más me llamo jessy para las nuevas que van llegando antes que nada quiero darles las gracias a todas las chicas nuevas que se han suscrito al canal muchísimas gracias chicas de verdad les agradezco por el apoyo y bueno chicas hoy les traigo un videito rápido de cómo limpio mi estufa cuando se me acumula mucho el colchambre no chicas vamos a estar utilizando un poquito de bicarbonato vinagre y un poquito de cloro bueno chicas vamos a poner el bicarbonato encima de la estufa de hecho a mí siempre me gusta limpiar la estufa una vez que termino de cocinar pero en esta ocasión el bebé se puso a chillar y pues tuve que agarrarlo y pues ya no lo limpie entonces hoy en la mañana me puse a limpiarla y pero también quería compartir lo que yo uso cuando la estufa se pone así entonces estoy utilizando como ya les había dicho estoy utilizando un poquito de bicarbonato le pongo un poquito de vinagre bueno chicas acá ya le puse el bicarbonato el vinagre y el cloro vamos a dejar reposar por cinco minutos o el tiempo que tú quieras bueno chicas acá ya pasaron los cinco minutos ahora voy a estar utilizando unos guantes si tú quieres usar los guantes está bien para cuidarte tus manitas si no está bien también a veces a mí no me gusta usar guantes pero igual es al gusto de cada quien chicas bueno chicas voy a estar utilizando una fibra de la marca SOS miren es esta que tengo acá este es especialmente para limpiar la estufa bueno acá tengo el estropajo en una parte de la estufa voy a estar utilizando el SOS y en la otra parte voy a estar utilizando el estropajo para que ustedes vean que las dos cosas funcionan acá donde tengo el botecito le puse un poquito de bicarbonato y un poquito de agua nada más como para remojar el estropajo y la fibra pues bueno chicas vamos a empezar a limpiar la estufa ustedes van a ver la magia que yo hago creo que exageré con tanto bicarbonato que le puse pero chicas eso pasa a veces como en esta ocasión bueno chicas miren acá voy a usar este pañito o esta servilleta para limpiar aquí todo el exceso de bicarbonato ahorita ustedes ya vieron la diferencia de que si funciona bueno chicas tal vez hay personas que ya saben este tip pero este tip es para las chicas que aún no saben que pueden limpiar su estufa con solo bicarbonato y también vinagre solamente para que esa estufa quede como nueva chicas bueno chicas miren acá le estoy poniendo un poquito de cloro para que le quite esas manchas cafés que se ven ahí bueno chicas acá estamos empezando a usar el estropajo vamos a ver cómo queda de limpia la estufa vamos a ver Miren chicas así quedó de limpia la estufa usando el estropajo. Bueno chicas miren así quedó la estufa de limpia. Ahora vamos a ponerle un poquito de cloro en esta parte también y vamos a dejarlo ahí reposar como por unos 20 o 30 minutos mientras hago otras cosas. Miren chicas como está ahí en mi estufa eso no es de que esté sucia la estufa es de que se quemó chicas de tanto cocinar. Bueno chicas ahora vamos a empezar a limpiar aquí todo esto de acá ustedes saben que yo adoro este cepillo ya que hace magia bueno no no es cierto chicas bueno este cepillo me gusta utilizarlo porque llega hasta donde mis deditos no pueden llegar bueno. Bueno chicas aquí con la ayuda de mi estropajo voy a empezar a limpiar aquí en esta parte de la estufa. Y bueno chicas acá voy a estar utilizando este cepillito miren acá. Y con un pañito o una toallita vamos a empezar a limpiar para que quede limpia la estufa. Y bueno chicas acá voy a estar utilizando este cepillo. Ahora vamos a empezar a limpiar los quemadores Acá solamente estoy utilizando un poquito de bicarbonato y un poquito de vinagre Solamente chicas y mi estropajo Bueno chicas, acá ya le había puesto un poquito de Easy Off y un poquito de bicarbonato a las parrillas Porque como yo les había comentado anteriormente Yo casi lavo las parrillas dos veces al mes o una vez al mes Dependiendo como estén de sucias Pero cuando las lavo sí me toca, me toca, me toca duros chicas ¿Por qué? Porque pues dejo pasar mucho tiempo Pero pues miren ahorita lo que voy a estar utilizando va a ser un poquito de limón y bicarbonato Bueno chicas, ahora voy a estar utilizando un poquito de bicarbonato y limón Para que le quite todo lo que resta de ahí, todo lo que tiene ahí De esas cositas negras, hay que quitárselo Y pues vamos a estar utilizando el limoncito con el bicarbonato Bueno chicas, en un vasito vas a poner dos cucharadas de bicarbonato Vas a estar utilizando un limón Vas a exprimir un limón en el vasito y después vas a revolver Vas a hacer una mezcla como granosa, como masa Y pues esa mezcla le vas a poner a todas las parrillas Les cuento chicas que esta mezcla la puedes utilizar también para limpiar tu estufa Si chicas, esto también funciona y también lo he utilizado y me ha funcionado muy bien Bueno chicas, ahorita estoy utilizando el limón que exprimí Lo estoy poniendo en todas las parrillas Todo ese juguito, todavía quedó juguito Y pues una vez que haya terminado eso, voy a empezar a poner toda la mezcla en todas las parrillas Chicas, el de poner el limón a las parrillas, eso ya es opcional Bueno chicas, el easy off que yo utilicé en esta ocasión fue el azul Ya que el amarillo se me había terminado Yo dejé reposar las parrillas con el easy off como por 20 minutos Y pues después lavé y pues ahorita ya le estoy poniendo la mezcla de limón Bueno chicas, una vez que hayamos terminado de poner la mezcla a todas las parrillas Vamos a dejar que el producto haga su trabajo como por 20 minutos Después vamos a empezar a lavar las parrillas con el estropajo ¡Gracias! 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 Bueno chicas, acá ya es la última parrilla que tengo que lavar Y pues ya vamos a terminar, casi casi terminamos chicas Bueno chicas, ya casi casi terminamos Acá estoy quitando el cloro que dejé por unos minutos Ahorita ustedes están viendo como quedó la estufa bien blanquita, blanquita como la nieve chicas Acá estoy utilizando el cepillo porque tenía todavía bicarbonato Y pues le estoy quitando con el cepillito Y bueno chicas, ya casi terminamos, ya casi terminamos Bueno chicas, he terminado del cepillo Limpiar la estufa Miren acá todo esto Ahora vamos a empezar a poner los quemadores Miren que limpios quedaron también Chicas, yo les recomiendo que usen bicarbonato y vinagre para que su estufa brille de limpia Miren así como la mía chicas Espero que les haya ayudado un poquito O por lo menos que tengan otra forma de limpiar la estufa Y bueno chicas, espero que hayan disfrutado el video Recuerden que yo solamente quiero compartir lo que sé, lo que he aprendido Porque chicas, toda persona en este mundo aprende algo siempre, todos los días Uno no nace sabiendo Así que si ustedes tienen otras ideas de cómo limpian su estufa Por favor déjenme en los comentarios y cuéntenme cómo es que ustedes limpian su estufa Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video Bye Bye Chau Chau